La banda de Chino, yo voy aquí para gozar, 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 oye que goza, goza, y que yo vengo a cantar. La banda de Chino, yo voy aquí para gozar. Suenan con elegancia, tienen cadencia, y tres líderes son los que pudieron reunir a otra mancha de largas jornadas. Doña Manuela Orejuela Panizo, le mete ritmo al sonido chalaco, la querida tía Rosita, tiene 83 años, y la banda motivó sus pasos. He bailado canrol, twist, bailo el tic toc. ¿Tic toc también? Me mete el ritmo, c***, sí. ¿Entonces vamos a meterle su ritmo o no? Por supuesto, este piso está tras la c***, que es antiguo, si no le meto la bicicleta y vos c***. Eduardo es un bailador con estirpe y picardía rosada. Sus pasitos se afinan con el sonar, y un grupo de tíos reencontra salsero. ¿Cuántas veces has gozado con ellos? Uf, en final, a veces, cuando tenían pues 22 años, 25 años. La orquesta que toca reactivada en una calle del Callao Monumental, tiene verdaderas leyendas del baile con clave. Son como la Fania, que luego de muchas tocadas, se unen, por fin, para armar un sonido bestial. A algunos se les ha caído el cabello, a algunos pintan canas, a otros siguen bellas. Así, por favor. Mi tío sigue igualito. Como siempre. Y otros ya no van a crecer ya. Este es un regalo al aire libre, sin ensayo previo. Suenan con la experiencia y sabor que les entregó la salsa. Se armó la rumba con estos tíos de canas y años sabrosos. Velo, la rellena de la salsa charraca, baja acá, le pone rico, es su calle, es su gente, es su historia. Velo, véjene. Es un animador, ¿no? Animación, ceremonia. Ah, yo pensé que le estaban poniendo una vela para velar. Más de 45 años, reunidos, anécdotas, muchas anécdotas. ¿Quién es el que más contaba chistes? Ahí está, Chot. Yo no me olvido de los chistes. Suenan con elegancia, tienen carencia. Y tres líderes, son los que pudieron reunir a otra mancha de largas jornadas. ¿Tú qué es con el Callao Puerto Querido, que es un himno para los chalacos? Este tema, cuando lo hicimos, lo hicimos con mucho cariño. Nunca pensamos, ni siquiera por acá nos pasó de que se iba a convertir en un clásico. Te invito a un vacilo. ¡Chévere, pero que sea en el Callao! Checo Mendoza escribió una letra. Con esto, al pueblo rosado, su Callao querido lo vuelve a ver en escena, junto al Ocito de la Salta. Hacemos un baile este sábado en cineva aquí. Callao monumental. A todos los chalacos, por favor, apoyen. Porque estamos todavía comenzando. El tío Changó camina con dificultad. Sin embargo, cuando suena la música del bailador, se remonta a esos años en los cuales, progresivamente, se metieron en el bobo de los salseros. De alguna forma, la gente se acuerda mucho de la progresiva y su canción. Saludo musical a todo el Perú. Costa, sierra y selva. Al norte, al centro y al sur. Y para mi gente, sabrosa, el rico chimpú. Callao. Son doce músicos y todos serios. Con dureza en sus puestos, la voz femenina viene con la primera sonera del puerto. Y pa' brava, ella. No voy a evitar de que no llore al verlos a ellos después de muchos años, ¿no? Así que yo estoy contentísima de estar ahorita con las leyendas vivas de la salsa. El toro mata, en Diabla Rochita. Eduardo sale más achorado al dancing. Ahí también aparece Willy. El sonido fiel es de otro experimentado. El gran Minaya. Una moñita porque vamos a ver qué tal bailan, ¿ya? ¿Qué tal bailan? De verdad que mejor se va a terminar la línea 2, ¿no? ¡Te bailan todo, muchachos, muchachos? ¡Te bailan todo, muchachos! ¡Te bailan todo el silo! ¡Gracias!